Ah, es que no se va a... Espera, espera que tantito Y va... ¿Quién se debería de vestir, no? Que dejan... Si cierren una puerta, salgan si cierren una puerta, no puede estar... O de una vez ya se caen... ¿Y hasta dónde va a bajar? ¿O yo lo voy a bajar o cómo? No, ya no es familiar Se lo saque ni tiene cieno en su puerta de allá Ya lo estoy grabando Ya lo grabaron, ¿no? Espera Ya viene Vete, Iván, ya Saluda a la cámara, gordo Acá lo tengo Con ese equipo Ya saca ¿Ya subió tu familia? Esa ¿Pero ya no me dieron tiempo? ¿Pero ya no me dieron tiempo? A ver... ¿Hay polo? Ahí está, Iván Sí De ahí a todos Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos Vamos, le pongo a caja Boa, ¿eh? Lo pongo, ¿eh? Yo tengo que venir a escondir sola Se lo lleven ¿Qué dice? La silla... ¿Dónde está su amigo? No, mamá, no estáis Todavía ya Te voy a ayudar de una vez.